El silencio y el secreto son los signos distintivos del grupo. Patrick Patrick fue reclutado demasiado pronto y ahora ha denunciado a la hermandad, aunque el castigo por acusar a sus hermanos arios también tiene sus consecuencias. El lema de la hermandad aria es, mata para entrar, muere para salir. El modo que uno tiene de entrar es aceptando un contrato para matar a otro preso o a alguien que ellos hayan escogido. El único modo de salir de este grupo es con los pies por delante. Si alguno de ellos intenta abandonar, terminará muriendo y lo mismo le sucederá a los que hablen demasiado. Las autoridades de la prisión mantienen a Patrick Patrick aislado del resto de los reclusos para evitar que alguien lo mate. ¿Puede usted explicar desde el punto de vista de un convicto los motivos para unirse a esta banda penitenciaria? Hermandad, en una sociedad absolutamente egocéntrica, éramos una familia. ¿Sabe usted cómo lograron captarme? Estuve rechazándolos durante años. Yo les decía, ¿qué podéis hacer por mí que no pueda hacer yo? ¿Y sabe qué fue lo que me decidió? Las felicitaciones de cumpleaños, así de sencillo. Nadie de mi familia, ni ningún amigo, me mandaba tarjetas de felicitación por mi cumpleaños. Pero aquel día me llegaron unas 45 felicitaciones desde hermandades arias de todo el estado de Texas. Eso fue lo que me llevó a unirme a ellos. Un miembro de la hermandad arias solo podrá ser identificado por los tatuajes racistas que marcan su cuerpo. ¿Lleva usted alguno de esos tatuajes? Sí que llevo. La esvástica simboliza el poder blanco, la espada es la violencia. ¿Y qué otros tatuajes lleva? Llevo a un miembro del clan con una escopeta. En el pecho llevo una esvástica en la que se lee poder blanco. Aquí tengo otra esvástica. Otra aquí en el cuello. ¿Me puede decir el significado de este tatuaje, por favor? Violencia. Es una escopeta envuelta en llamas y una calavera. Así es como les decía a los presos negros que no tenía nada que ver con ellos. En los hombros llevo tatuado a ambos lados basura blanca. Llevo todo tipo de tatuajes de poder blanco. Los años 60 y 70, la era de los derechos civiles, es una época muy turbulenta en la historia de América. Una época de cambios. Una época de esperanza, pero que también vio el descubrimiento de una nueva figura en la lucha por la supremacía blanca. Paralelamente al debate sobre los derechos civiles, George Lincoln Rockwell fundaba el partido nazi americano. Rockwell fue el antisemita más conocido desde Hitler. Él fundó el partido político más abominable de toda la historia americana. El movimiento de extrema derecha no puede entenderse sin la figura de Rockwell, para que los judíos eran los culpables de la destrucción de nuestra sociedad. Los negros eran biológicamente inferiores y los homosexuales eran degenerados a los que había que ejecutar. Rockwell fue asesinado en 1967, pero su legado de poder blanco continúa. William Pierce, autor del diario de Turner, que según el FBI es la biblia de la extrema derecha racista, también perteneció al partido nazi en la época de Rockwell. Ahora encabeza la Alianza Nacional, oficialmente la organización extremista más peligrosa de América. William Pierce tiene prohibida la entrada en Gran Bretaña, pero ese tipo de barreras no son obstáculo en Internet. Este programa es la voz de los disidentes americanos, que se manifiesta en favor de los patriotas americanos y de toda la civilización occidental. Yo me considero patriota, pero no un patriota de bandera. Yo no tengo ningún sentimiento de lealtad hacia el gobierno de Washington. Por ejemplo, no soy un patriota geográfico, soy un patriota racial. Lo que me preocupa es mi gente, esté donde esté. Cuando usted dice mi gente, ¿se refiere a los americanos o a los americanos blancos? A mí solo me interesan las personas con antepasados europeos. Solo me interesa mi propio pueblo y me interesa mucho. Mire lo que ha pasado con nuestra cultura. Antes teníamos una cultura, ahora ya no. ¿Qué oye uno cuando pone la radio? Oye rock, oye rap, oye jazz. Esa música no es la nuestra. Esas son las consecuencias de la pérdida de homogeneidad racial en este país. Son los efectos del multiculturalismo. En la actualidad hay 474 grupos de los llamados de odio racial actuando en América. Y muchos de ellos utilizan Internet para difundir su visión lisa y llana de la supremacía blanca. Su objetivo es captar a los radicales de extrema derecha que se oponen al control de armas, al aborto, a la homosexualidad y a la mezcla de razas. En definitiva, aquellos que quieren mantener una América blanca. Durante estos últimos 15 años, este país ha vivido un notable aumento del movimiento conservador. Evidentemente, no se trata de un movimiento plenamente racista, pero tiene matices racistas y funciona desde un punto de vista racista. Y cuando esos elementos se juntan, se convierten en un instrumento muy poderoso que de hecho controla gran parte de nuestra política. Controla el Congreso y en un futuro amenaza con controlar la presidencia. Controla a los legisladores estatales y las oficinas de los gobernadores. Controla una gran parte de las redacciones de los periódicos y poco a poco va apoderándose de nuestra sociedad. Porque la mezcla de ideas conservadoras, pensamiento conservador legal y pensamiento racista es una mezcla muy potente. Es lo que activa la política del Partido Republicano que se ha convertido en el Partido Político Blanco, pues a pesar del crecimiento de las minorías, es un país de blancos. El movimiento de supremacía blanca tiene su vertiente más radical y militarista en naciones arias. Esta organización neonazi tiene su centro de operaciones en un complejo armado en el estado de Idaho. Para esta gente la raza es nación y la nación raza. Y su objetivo no es otro que el de establecer una patria blanca y aria. Ario es el término que utilizan para definir a aquellas personas que tienen antepasados anglosajones, germánicos o escandinavos. Dicho de otra forma, que comparten una línea de sangre racialmente pura y blanca. Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, etc. Todos forman parte de las naciones arias, de la raza aria. Está en los libros de historia. No hay más que echarles un vistazo. Todo viene de la raza, no de África ni de Asia. Lo único que nos ha traído África es la ruina. Muchos de los líderes de las naciones arias lucharon contra sus hermanos arios en la Segunda Guerra Mundial. Ahora lamentan haberse visto arrastrados hacia aquella lucha por el gobierno americano para salvar a los judíos. Los judíos no son una raza, son mestizos. Los mestizos no son ninguna raza, son una mezcla de razas y por eso quieren que todo el mundo sea así. Lo único que puede con los judíos es la pureza. Dios es puro y su raza seguirá siendo pura si se logra mantener al margen. En lo que respecta a naciones arias, Hitler sigue siendo el gran líder histórico. Lo único que se le reprocha es que no lograse terminar con todos los judíos. Los judíos son el enemigo natural de la raza blanca, siempre lo han sido. Mi misión es contarle a mi pueblo la verdad. Esa es nuestra única arma. Porque los judíos controlan los periódicos, las cadenas de televisión, los estudios de cine, las editoriales. Controlan los gobiernos. Cualquier gobierno está controlado por los judíos. ¿Y cómo lo consiguen? Con recursos financieros. Me gustaría ver cómo las riendas del gobierno vuelven a manos de los blancos. Así como... Este año naciones arias celebró un congreso mundial en Cogdalen para festejar el cumpleaños de Adolfo Hitler. Pese a las protestas de los ciudadanos, al final terminaron desfilando por las calles. De todas las voces que se alzaron en contra, la que más se escuchaba era la de la Liga de Defensa Judía, una organización enfrentada al movimiento de supremacía blanca en América. Hay ocasiones y lugares en los que el pueblo judío tiene que abandonar esa apatía colectiva, cerrar los libros durante un segundo y levantar el puño diciendo nunca jamás, pero decirlo en serio, muy en serio. Tanto si se trata del pastor Butler, del Ku Klux Klan o de toda la plétora de organizaciones antisemitas que hay en este país, ya no podemos seguir debatiendo. De nada sirven ya los comités. Es ahora o nunca. Me gustaría acoger a esos nazis por el cuello y estrangularlos uno a uno y si violo la ley, si voy a la cárcel, lo haré con la cabeza bien alta porque sabré que no estoy aquí por haberme lucrado económicamente o para que alguna organización judía ponga una placa en mi nombre. Iré a la cárcel por una causa justa. Iré a la cárcel, pero todo el mundo tendrá muy claro que nunca más caminaremos de forma sumisa hacia la muerte. En el Congreso Mundial de Naciones Áreas, un envejecido Richard Butler nombraba a Newman Briton su sucesor al mando de la organización. Los cambios que yo veo y que creo necesarios se basan en la enérgica declaración de que esta nación, nuestro sistema de gobierno constitucional, la Convención Constitucional de Filadelfia, todo ha sido obra de los blancos, de los hombres blancos cristianos y nuestro deber es devolver a nuestro pueblo esos preciados valores espirituales de patriotismo, de amor por una raza, de amor a Dios y a una nación. Naciones Áreas intentan atraer a grupos como las organizaciones de Skinheads, la hermandad Aria o el clan, predicando su propia interpretación del cristianismo. Su discurso reclama una identidad nacional que es la americana, una identidad racial que es la Aria y una identidad religiosa que es la cristiana. Naciones Áreas no es sólo una organización política, es una organización religiosa e identidad cristiana es el hilo con el que se ha tejido la base doctrinal de todos esos grupos de hegemonía blanca. Una corriente teológica que aunque no todos practican, cada día ganan nuevos adeptos. Los sospechosos acusados del asesinato de James Bear estaban supuestamente vinculados al movimiento identidad cristiana. Para el histórico Kuklus Klan, la Biblia siempre ha consentido el odio racial. Nuestro vínculo de unión con naciones Áreas y otros clanes son nuestras creencias cristianas. Durante mucho tiempo el cristianismo se predicó en este país. Nuestros antepasados que predicaban la religión cristiana no creían en la integración. La mayoría de las escrituras estaban dedicadas a personas de nuestro color, de nuestra raza y no incluían a los negros. De hecho, la mayoría de los fundadores de este país eran propietarios de esclavos y no por ello dejaban de ser buenas personas y cristianos presentes. Hoy lo llamamos identidad cristiana porque pensamos que hemos perdido nuestra identidad a manos de esas personas que se hacen llamar judíos. Por eso acuñamos la expresión. Los orígenes de identidad cristiana podrían remontarse hasta una corriente teológica llamada israelismo británico que predica que una raza, en este caso la raza aria, es superior a las demás. Esta doctrina se sigue llevando a la práctica en América. En el complejo armado de Naciones Arias hay una iglesia en la que todos los domingos se celebra la misa. La congregación canta Amazing Grace y saluda al Fidel. Sus seguidores piensan que ellos son los verdaderos descendientes de Adán. Ellos y no los judíos son el pueblo elegido de Dios. Los miembros de identidad cristiana piensan que los negros son hombres hechos de lago y carentes de alma, que los judíos son la semilla del diablo, que la homosexualidad es algo abominable, que el aborto es un pecado y que la mezcla de razas contamina a la línea de sangre aria. El libro de las revelaciones en la Biblia predice una guerra. A sus ojos, esta guerra santa será una guerra racial.